Érase una vez, una piedra. Para ser exactos, una caliza. ¿Cuántas veces habéis salido a pasear por el campo o cualquier parque y habéis cogido una piedra solo por volver a tirarla? El caso es que la historia de hoy no trata de una piedra cualquiera. Se trata de una Venus. ¿No sabes lo que es una Venus? No te preocupes, al final de este cuento lo sabrás. Nuestra piedra protagonista tenía muy mala memoria y de las cosas que habían pasado hace mucho tiempo no se acordaba de nada. Sabía que no pertenecía a la zona en la que se encontraba, pero no tenía ni la más remota idea de cómo había llegado hasta allí. El caso es que estaba tan tranquila, disfrutando de la naturaleza cuando de pronto un humano la cogió y se la guardó en un zurrón. No entendía nada de lo que estaba pasando. ¿Dónde me llevará? Tengo que fijarme muy bien en todo para que cuando me suelte sepa volver a mi hogar. Aquí me siento muy segura, pero es que tengo tan mala memoria. Seguro que se me acabo olvidando. No, tengo que intentar recordarlo todo. Puede parecer que las piedras no se mueven, pero el caso es que sí. Las viajeras, por ejemplo, se lanzan a los cauces de los ríos para viajar gratis, movidas por la fuerza del agua, y así van de un río a otro hasta que llegan al mar y descubren mundos que jamás se hubieran imaginado. Pero las piedras y sus movimientos es otro cuento. A nuestra protagonista no le gustaba ir de un lado para otro. Le daba miedo enfrentarse a situaciones desconocidas. Sabía que en un pasado había viajado, pues era diferente a las piedras de su alrededor. Pero como no se acordaba de dónde venía, el lugar en el que se encontraba en ese momento era su hogar. Era normal que estuviera tan asustada metida en el zurrón de aquel ser tan extraño para ella. Creo que me ha atrapado uno de esos animales que llaman humanos. Anda sobre dos patas, lleva pieles cubriendo su cuerpo que no son suyas y lleva unos utensilios muy raros encima. No puede ser otra cosa que un humano. Piedra intentaba mirar por los huequecillos del zurrón, intentando ver y retener en su mente cualquier cosa con la que luego pudiera volver a casa. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero sí sabía que el sol se estaba empezando a esconder. —Pero estos humanos no duermen. Deberíamos empezar a refugiarnos. Dormir a la intemperie no me gusta nada. De repente la sacaron del zurrón. Ale, qué sitio tan curioso. Hay más humanos. Unos parecen más mayores que otros. Y aquellos dos son muy pequeños. Qué graciosos. ¿Cómo se mueven? Parece que están aprendiendo a andar. El humano enseñó la piedra a más gente y todos se alegraban mucho al verla. —¿Por qué se sorprenden tanto al verme? No veo qué tengo de diferente al resto de piedras. ¿Para qué me querrán? ¿Qué irán a hacer conmigo? Piedra ya no estaba tan asustada. Estaba muy entretenida observando cómo se comportaban los humanos. Estaba aprendiendo un montón. Lo que sí estaba era inquieta. No saber para qué la habían cogido le estaba quitando el sueño. Al cabo de los días apareció otro humano con utensilios que piedra jamás había visto. Ale, qué de cosas trae. Lleva utensilios de todo tipo. Lo que nunca pensó es que todo aquello era para usarlo con ella. El humano tomó a piedra entre sus manos y comenzó a darle golpes muy precisos a la par que pulía las superficies de la misma. Esta, de los nervios que tenía, se desmayó. Así que no se enteró de absolutamente nada. Cuando despertó. Uf, ¿qué me ha pasado? No me acuerdo de nada. ¿Cuánto tiempo llevo durmiendo? Me siento diferente. Más ligera. Pero no sé por qué. Esto está demasiado oscuro como para ver algo. Era de noche y estaba dentro de una cabaña. Todos dormían. A saltitos salió fuera y se acercó al primer charco de agua que encontró. No es que fuera muy grande, pero sí lo suficiente como para verse reflejada en su superficie. ¡Oh! ¿Esta soy yo? Pero sí he cambiado un montón. Tengo cabeza y pelo rizado y también brazos y pechos. ¡Qué piernas tan pequeñitas! ¡Soy una mujer! Soy como la humana que me ha tallado. ¡Me encanta! ¡Me encanta cómo me ha transformado! Piedra estaba feliz y no paraba de mirarse en el agua a la luz de la luna. Menuda sonrisa de oreja a oreja tenía. De pronto notó que comenzaba a amanecer. Tengo que darme prisa y volver a mi sitio. Me gustan mis nuevos amigos y no quiero que piensen que me han perdido. Era verdad que había lítica que los humanos tallaban y abandonaban cuando cambiaban de lugar. Pero a nuestra protagonista y otras piedras siempre las llevaban consigo. Con el paso del tiempo y entre unas cosas y otras, aquel grupo de humanos desapareció. Y Piedra se quedó sola en el último sitio en el que estuvo con los humanos. ¿Y qué pensáis que le pasó? Pues que Piedra, poco a poco, fue quedando sepultada por la arena de las laderas y de los ríos cercanos. Se han olvidado de mí y lo peor es que no me puedo mover de aquí. Tengo un montón de tierra encima. ¡Qué triste estaba Piedra! Y así siguió mucho tiempo, pero no unos años, sino muchos más. Hasta que de pronto, algo sucedió. ¡Uf! ¿Qué está pasando? ¿Qué es ese ruido? Piedra no tenía ni idea, pero resulta que un grupo de arqueólogos había empezado a investigar justo en la zona en la que ella se encontraba enterrada. Estos habían dividido toda la zona en cuadrados que llamaban cuadrículas y habían empezado a retirar las diferentes capas de tierra que habían ido cubriendo a nuestra amiga. Capa a capa se iban aproximando. Por el sonido que emite lo que se acerca, tienen que ser humanos. Ningún otro animal habla de ese modo, pero no les entiendo nada. Había pasado tanto tiempo y los humanos habían evolucionado tanto que ya hablaban hasta otro idioma, justo como hablamos nosotros ahora. Verán, ¿qué tienes ahí? Hugo Vermeyer era uno de los jefes. Se había percatado de que uno de sus mejores trabajadores, Verán, tenía algo extraño y diferente entre las manos. Señor, estoy limpiando bien esta pieza lítica. Tiene mucho sedimento pegado, pero diría que es una figura humana. Imaginad la cara de todo el mundo en la excavación cuando descubrieron que tenían a piedra entre sus manos. Y piedra, mientras tanto... ¡Por fin! ¡Nuevos amigos! ¡Qué feliz soy! Amigos, acabamos de encontrar una pieza excepcional. Todo el mundo la querrá ver y estudiar. ¿Cuánta razón tenía Hugo? Desde ese momento todo el mundo empezó a hablar sobre piedra. La verdad es que se sigue sin saber quiénes fueron los primeros amigos humanos de nuestra protagonista. Pero sí se sabe que los últimos, los que la dejaron sola otra vez, pertenecieron a un periodo de la prehistoria que se llama Paleolítico Superior. Se sigue sin saber quién la talló, ni por qué, ni para qué. Pero para eso está la investigación, para estudiar, indagar y llegar a conocer el porqué de las cosas. Conociendo nuestro pasado, entenderemos todo lo que pasa ahora. Piedra sigue sin acordarse de cómo llegar a su hogar original, antes de ser tallada. Pero sí recuerda todo lo que vivió desde que tuvo un primer contacto con los humanos. Madre mía, mi historia es para escribir un libro. Lo puedo titular de piedra a Venus. Sí, me gusta la idea. Ya que todo el mundo me conoce como Venus de Willendorf, tengo que poner ese nombre en la portada, para que todo el mundo sepa qué va sobre mí. Voy a contar mi historia. Así dejarán de especular sobre lo que represento o sobre lo que no. Que digan que soy de Willendorf no me importa, porque no recuerdo de dónde vengo y me encontraron cerca de ese pueblito. Piedra se quedó pensativa. Madre mía, con el miedo que me daba a conocer nuevos lugares y gente. ¿Quién me ha visto y quién me ve? Y es que ahora, piedra, la Venus de Willendorf, tiene una salita casi para ella sola dentro del Museo de Historia Natural de Viena. Por el día, descansa mientras los visitantes van a verla. Y cuando cae la noche, saca papel y boli y se pone a redactar su gran historia. Así que, ya sabéis, cuando vayáis a un museo, hablad bajito, no hagáis ruido. Las piezas están durmiendo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y si quieres que te lo cuente otra vez, cuenta muy despacito hasta tres. ¡Gracias!